Buenas tardes Gladys, placer de saludarte, de salud a la audiencia de ABC TV. Es así, Santa María de Aguadulce se llama la zona en el Alto Paraguay, distante a unos 340 kilómetros de acá de Puerto Olimpo, donde este sábado van a mostrar el potencial económico y el desarrollo social de esa zona. Es el nuevo polo de desarrollo del Alto Paraguay. Es impresionante cómo está trabajando el sector privado en ese lugar Gladys. En no menos de 15 años de instalación, primero se forjaron en la actividad ganadera. Hoy tienen un promedio de 400.000 cabezas de ganado. Y hace aproximadamente 4 o 5 años incursionado en el ramo de la agricultura, algo muy difícil para la zona del Chaco. Conociendo el tema de la sequía, por sobre todas las cosas. Hoy lo están desarrollando con mucho éxito. Es más, el año pasado instalaron un moderno silo para acopio de granos. El primer silo en todo el Alto Paraguay. Y este sábado van a exponer ese potencial económico, ese desarrollo que están logrando en base al sacrificio del sector privado y un poquito de ayuda de lo que vendría a ser las autoridades, el ente del Ministerio de Obras Públicas en el enripiado de una ruta. Necesita mucho más apoyo de lo que es el Estado paraguayo. Nosotros vamos a llegar hasta ese lugar este fin de semana para acompañar ese desarrollo. Y te digo, Gladys, también le explico a la audiencia, que el lugar está ubicado aproximadamente a 900 kilómetros de la capital del país, en el distrito de Bahía Negra, en la misma frontera con Bolivia. Interesantísimo, Carlos, porque nosotros no dimensionamos a lo mejor desde acá lo que significa empezar de cero, sin ningún tipo de ayuda, inclusive sin los servicios básicos. Estamos hablando de localidades que inclusive tienen inconvenientes para la producción de agua, algo que no podemos dimensionar en el siglo XXI, pero que sucede en nuestro país. Y aún así, estas personas, estos productores, ganaderos, también agroproductores, sector privado en general, se esfuerza, invierte, apuesta al capital aquí dejando en nuestro país. Y bueno, vemos a la vista estos resultados. Entonces, esta feria que va a estar desarrollándose este sábado, es abierta a todo público, como es el sistema de ingreso, va a ser como una especie de expo, como la que se desarrolla en diferentes localidades, o cómo sería la temática, Carlos. Es así, Gladys, es una mini expo. La Asociación Agropecuaria de Agua Dulce tiene un campo de exposiciones realmente impresionante. Y van a aprovechar también para realizar remate de ganado vacuno, 2.000 cabezas de ganado vacuno por pantallas de TV al vivo. De hecho, ya lo hicieron ya en el 2019, y ahora lo vuelven a repetir. Es impresionante como lo dijiste, como apuesta en ello. Coste que esa zona carece de energía eléctrica de la Ande. Está a un promedio de 70 a 80 kilómetros del tendido eléctrico que están luchando para que llegue también a la zona. Pero en este mismo momento, ellos lo están desarrollando a través de la energía solar, a través de paneles solares. Imagínate un poco el silo que instalaron ahí. Y es lo que vendría a ser el nuevo Alto Paraguay. El nuevo Chaco. La otra cara del Chaco. Y un Chaco realmente productivo, Gladys. Cuando fui a Bahía Negra, me recuerdo hace más o menos 10 años, Carlos. Seguramente hoy ya estará distinta la localidad. Pero recuerdo que para mí fue muy sorprendente en ese momento cómo la ciudadanía tiene que organizarse para poder abastecerse de alimentos, de servicios básicos. Cómo vivir también en esa, de alguna manera, vulnerabilidad de no contar con los servicios de salud. De que ni siquiera hay un cura párroco. A ver, paréntesis, puede ser o no creyente. Pero es muy famoso que en cada localidad tenga que haber por lo menos una iglesia, un centro de salud. Es decir, lo normal dentro del desarrollo de una sociedad. Y nada, en este caso recuerdo que era muy sorprendente que me contaron que el sacerdote venía una vez cada tres meses. El doctor también venía una vez al mes o una vez cada un par de meses. Y era muy, realmente en ese entonces a mí me dejó así con los ojos muy abiertos porque cómo puede desarrollarse una ciudad de esta manera. Y ahora vemos tantos años después que sí, que lo hacen. Y que lo hacen sin el apoyo que se necesita del Estado. Porque finalmente son compatriotas que están produciendo, que están pagando sus impuestos. Pero que en contrapartida no reciben los servicios del Estado como debería. Gracias. 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 Gracias.